Continuamos aquí en la Liga Universitaria de Béisbol con el precandidato Raymond Rodríguez. Primero, ¿qué opinas de una segunda edición? Sabemos que usted apoyó la primera y está en la segunda. ¿Qué opinas sobre eso? De verdad que para nosotros es un honor, un placer poder compartir con este tremendo equipo, la Liga Universitaria de Béisbol, quien en esta segunda edición viene con más fuerza. Lo veo realmente más embellecido y que éxito a cada uno de los equipos y que sigan así, que este torneo es un torneo que a esos jóvenes les da la oportunidad de poder estudiar y poder seguir alcanzando sus sueños. ¿Qué les motivó apoyar la primera edición y ahora la segunda edición? Bueno, en un momento yo también era pelotero, tuve la oportunidad de tener una beca y gracias a esa beca por jugar pelota pude terminar mi carrera profesional y ese es el deseo que yo también quiero para esos jóvenes que están participando aquí también. Para finalizar un mensaje a todas esas fanaticadas que están viendo este evento, gracias a usted como patrocinador, también a los demás patrocinadores. Bueno, señores, como dicen por ahí, sigan viendo, manténganse activos realmente viendo las transmisiones, es un torneo muy bonito, que vengan a los play para que vean la dinámica, de verdad que es un torneo muy chulo y que las familias dominicanas también puedan tomarlo en cuenta dentro de su entretenimiento. Muchas gracias. Siempre, siempre.